De Montt se ha presentado absolutamente eufórico el tipo, ha dicho que se presenta a las autonómicas y ha dicho que lo hace para culminar la independencia. Como bien decía Juan de Dios de Ávila, no solamente es que venga a España, no solamente es que se vaya a hacer una amnistía, que es un traje a medida para un delincuente que se ha fugado de España, es que encima lo vamos a pagar con dinero público y además tendrá escolta y además tendrá alfombra roja, que no al tiempo. Tras una larga introducción en un discurso con aires de absoluta revancha, Puigdemont anunció ayer su candidatura ante lo que considera una oportunidad histórica. Puigdemont nos ha fastidiado, en otras no se ha visto el tipo, la posibilidad de este regreso triunfante para él y como prueba de su compromiso ha hecho dos anuncios por el precio de uno. Una que no se presentará a las elecciones europeas, hombre no quieres estar en mises repicando. Y la segunda que está convencido de que no le hará falta para mantener la inmunidad. Puigdemont cree que ahora se puede sacar a Cataluña del letargo y censura que Aragonés no haya convocado las elecciones autonómicas junto a las europeas. También ha abogado por la unidad del independentismo, ha glosado su auxilio y ha pintado un retrato épico de los últimos seis años. En tono agrio se ha referido a la represión del Estado y ha asegurado que ésta afecta a todos los catalanes, incluso a los que aplaudían los porrazos del 1 de octubre. ¿Lo ven? O sea, el traje de víctima. El traje de víctima. Bueno, el protagonismo que alcanza Puigdemont con su decisión de presentarse a las elecciones catalanas es el resultado de las elecciones del 23 de julio. Es decir, si no hubiera tenido el resultado perdiendo las elecciones al señor Sánchez y necesitando de sus siete diputados, este protagonismo no existiría. Es decir, seguiría siendo un personaje atrabiliario, un personaje en disminución de su presencia política y de su importancia política y desafortunadamente la necesidad de apuntalar con sus siete votos este gobierno. Este es el nuevo gobierno franquista y el señor Sánchez ha llevado a este asunto. Y hoy lo decía muy bien una portada, la portada del diario, un diario madrileño de carácter nacional en el mundo, que es que regresa el proceso. Es decir, lo que ayer vimos en Elna, que es una pequeña población de pocos habitantes del sur de Francia, es que gracias al deseo de instaurar el gobierno central, el señor Sánchez, ha conseguido que regrese el proceso. O por lo menos esa es la intención, lo veremos en el resultado de las elecciones del 12 de mayo, porque el señor Sánchez también y el Partido Socialista está absolutamente convencido, y las encuestas por ahora le están avalando, que va a ganar su candidato, Salvador Illa, allí, y que eso va a desactivar con el apoyo o con la abstención del Partido Popular, un gobierno del señor Illa, y que, consecuentemente, eso va a desactivar de alguna manera los temidos, digamos, la temida lista mayoritaria de los partidos independentistas. El señor Puigdemont ayer ofreció al señor Aragonés una lista única, por ahora se ha rechazado, pero yo creo que la campaña ha empezado, la campaña del 12 de mayo ha empezado, y ha empezado con muy buen tino para Jun. Yo creo que los mensajes, aunque sean falsos, aunque sea una mentira, aunque sea un farol. Pero que es la política, sino el juego de los faroles. Sí, bueno, y más con este gobierno. Lo que ha hecho, yo creo que es reactivar, motivar a su electorado, y a captar un electorado que a lo mejor se pensaba que el señor Aragonés es muy pactista, es un personaje muy pactista, un presidente de la Generalidad muy pactista, y prefieren a alguien que vuelva a enarbolar las banderas del proceso y de la independencia. Totalmente de acuerdo, es que lo que ha hecho ha sido reforzar el mensaje de, ¿veis cómo es posible dar el golpe de Estado? ¿Veis cómo es posible la independencia? Yo me he sublevado, me han condenado o soy un prófugo, y al final le he conseguido doblar el brazo al gobierno de España. Y aquí estoy, y soy candidato para seguir con el mismo proyecto. Es que es una gravedad tremenda, pero porque la realidad, puedo decirlo, porque Pedro Sánchez se lo permite. Pero, Juan de Dios, en ese camino hay muchos vidrios rotos. Es decir, se ha puesto en entredicho la justicia en España. Se ha dado a entender en una parte de la opinión pública europea que España es una democracia débil, exactamente. Se ha dejado al 70% de la población española que está en contra de la amnistía, se la deja de lado. Se ha hecho muchos rotos por el camino para que el señor Sánchez gobierne en esta legislatura, y encima nos está vendiendo una película, sobre todo su portavoz y su altavoz más cualificado, entre comillas lo de cualificado, el señor Bolaños, que está permanentemente diciendo que esto es para la reconciliación. La reconciliación cuando nada más presentarse las campañas del 12 de mayo, te está diciendo que va a volver a hacer lo que hizo ya el 1 de octubre, y por lo cual tuvo que salir despedido a Bruselas.